¡Suscríbete al canal! Las acciones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos nuevamente. Este es su programa deportivo, su almuerzo deportivo, más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Para el mundo entero, hoy es martes primero de octubre del año 2024. Yo no sé ustedes, pero cuando el calendario pasa a octubre, ya estamos al otro lado. O sea, no hay más que buscar. La cosa se está acabando. La cosa iba a correr rápido. Usted sabe que cuando estamos ocupados el tiempo pasa más rápido. Pues esto pasa particularmente en los años electorales. No quiere decir que no pasen otros años, pero en los años electorales la cosa mira va... Porque estamos ocupados. Estamos ocupados viendo todos los anuncios, todos los dimes y diretes históricamente que había en el país. Pero en los años recientes ha ocurrido un fenómeno, que es que más personas quieren educarse, quieren mejor información. No más información necesariamente, mejor información. Quieren... Están buscando periodismo serio. No están buscando entretenimiento, no. Buscando periodismo. Que quieren conocer la verdad. Que no están buscando cuentos. Aquí es que estamos en Bonita Radio. Así es que desde ahora hasta el 5 de noviembre, por lo menos, el tiempo va a pasar volando. Porque como digo, estamos en elecciones y vamos a estar ocupados. Carmen Enita Acevedo estuvo a las 11 de la mañana, le dejó esa entrevista con Eva Prados, a los candidatos y candidatas del Partido No Progresista, del Partido Popular Democrático, del Proyecto Dignidad. No sé si ellos quieren mirar para acá, pero Proyecto Dignidad. Ahora, cojanle el teléfono a Carmen Enid, vayan, entrevístense, cuéntenle al país cuáles son propuestas, como han hecho los demás candidatos. Vengan a la conversación de profundidad. Yo creo que les va a ser mejor que mal, ¿verdad? Así es que aquí está, Carmen Enita Acevedo. Regresa esta tarde a las 5 de la tarde. En qué palo es noticia, su noticiero de las 5 de la tarde, siempre aquí en Bonita Radio. Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a empezar. Ayer estuvimos allá en el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Estuvimos en la calle, Bonita en la calle fue ayer. Y estuvimos allá cubriendo la ceremonia que se dedicó a Roberto Clemente en su aniversario, en el aniversario 52 de su hit número 3000. Y ahí estuvieron personalidades, grandes atletas del país. Estuvo Palillo Santiago, que hablamos con él. Esa entrevista sale esta semana. Hablamos con Ibelis Echevarría, abanderada de la delegación olímpica de Atlanta 1996 y representante de Interés Humano del Comité Olímpico de Puerto Rico. Entrevistamos también a Ibelis. Esa entrevista sale esta tarde. Entrevistamos, no entrevistamos, allí también estaba el hermano de Roberto Clemente, el hermano mayor, Clemente Walker, contando anécdotas y demás. Y hubo, ahí estaba Quijote Morales, hubo Dicky Zone. Había una gama de personalidades allá en el pabellón de la fama. Y otra vez yo intenté transmitirlo todo de la mejor manera posible, pero el audio siempre es un reto. Miren, cuando uno está haciendo contenido en la calle, reto número uno, el audio. Porque usted tiene una cámara en su teléfono, no sé, y yo trabajo con teléfono. Usted tiene la cámara en el teléfono, en la imagen no hay problema, la imagen siempre se va a ver bien. Usted puede hacer correcciones, pararse detrás o al frente de una luz, lo que usted quiera, pero la cámara normalmente no es problema. Y si bien es cierto que estos aparatos tienen buenos micrófonos, cuando usted está en un área amplia, un salón abierto donde hay ruido, ruido estático detrás, hay gente murmullando, hay ruido de los aires acondicionados, pues ese audio es un problema. Yo tengo mis micrófonos, pero entonces uno trata de, uno no le puede poner un micrófono a todo el mundo. Y había pues cambios de personas que hablaban a cada rato. Así que uno trata de poner un micrófono cerca de la bocina. Entonces, puse el micrófono cerca de la bocina, se oía bien alto, casi distorsionado, lo tuve que mover y ponerlo cerca de la bocina. Entonces, hubo la intervención, hubo ahí un monólogo artístico en honor a Roberto Clemente, y el actor estaba hablando sin micrófono. O sea, que estábamos también, no estaba saliendo por la bocina. Así que siempre es un reto. Yo estaba monitoreando la transmisión, se escuchaba bastante bien, así que ahí está, y está disponible para todos ustedes, dura como una hora y 20 minutos. No pude comenzar desde el principio, tuve problemas conectándome aquí a la plataforma de YouTube, pero ahí está, el 95% de la ceremonia está ahí para ustedes. Y fue muy ameno. Y el hecho de que surja desde ese pabellón de la fama del deporte, que sin duda alguna Roberto Clemente es un pilar, en términos de las personas exaltadas, pues lo torna algo poético, ¿no? Que estuviésemos en ese recinto donde se conserva, donde se cuida la historia deportiva del país, sus más grandes exponentes, dentro del Estadio Sixto Escobar, que eso es importante, yo ayer lo recalqué muchas veces. Estábamos debajo de las gradas del Estadio Sixto Escobar, que está bajo amenaza de que ese terreno lo ocupen para hacer un estacionamiento. Y todo lo que implica eso, porque muchas personas, incluyendo Janet Clemente, la hija del hermano, la sobrina de Roberto Clemente, estuvo mencionando allí que cuando estaban llegando al estadio, su papá se echó a llorar, nada más por saber que estaba entrando al Estadio Sixto Escobar. Una persona, una puertorriqueña que estuvo allí en el homenaje, yo estaba haciendo la transmisión de este programa allí, y ella estaba sentada merendando algo al frente mío, y estaba escuchando todo lo que yo estaba diciendo, y cuando yo empecé a hablarle al Sixto Escobar, pues ella afirmaba con la cabeza, y después que yo terminé el programa, me dice, todo lo que usted está diciendo es verdad. Yo, el Sixto Escobar era el lugar donde todos veníamos a disfrutar. Siempre había algo que hacer en el Sixto Escobar. O había un juego de béisbol, o había un juego de baloncesto, o había un concierto, o habían presentaciones artísticas. Y además de eso, señoras y señores, yo creo que más importante, es el único área de recreación al aire libre que tiene la comunidad de Puerta de Tierra. Encima de todo eso, está el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño en ese edificio. El edificio en sí, las gradas, la fachada, está protegida. Lo que está bajo amenaza es el terreno. Inicialmente, se consideró que la razón de ser, la razón por la cual existe ese edificio es el terreno. Pero sabemos lo que está pasando. Sabemos la amenaza que implica para todo el complejo del escambrón el que haga un estacionamiento allí. Y eso, pues, hay no solamente que discutirlo a nivel público, hay que escuchar a las comunidades que se ven afectadas y hay que dar el contexto histórico de lo que es esa facilidad allí. Y parte de ese contexto es el hecho de que ahí está el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño y ahí estábamos ayer honrando o estaban ayer honrando la memoria de Roberto Clemente y el momento que conectó su hit número 13.000. Y eso es bien, bien importante. Así es que estuvimos ayer ahí. Bueno, pasando de tema y tengo que hablar de esto, Carmen Enita Acevedo hizo una intervención en la mañana en su programa especial, yo pensando acá, sobre el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia. Este señor, como ven ahí en pantalla, estuvo en entrevista con el colega periodista Rafael Lenín López, que se transmite en Telemundo, y este señor se atrevió a responsabilizar al joven Wesley Vélez por el accidente que sufrió en la cancha municipal del sector Campo Alegre de Utuado. Este señor comenzó diciendo que Wesley, que, dicho sea de paso, Wesley ha estado con nosotros en este programa en múltiples ocasiones para los que no se acuerden quién es Wesley. Wesley es el jugador de la... de... y debía haber traído esa imagen, me disculpan. Wesley es el jugador de la escuela superior Adela Rolón Fuentes de Toalta, que hace dos años estaban jugando en el torneo Buzzer Beater. Y él, en la conferencia de prensa posterior a uno de los juegos que los adelantó, creo que a los octavos de final en aquel momento, tomó la oportunidad para denunciar el prejuicio que había contra las escuelas públicas y la poca visibilidad que se le daba a sus programas deportivos. A raíz de eso se van a viral las declaraciones de Wesley y nosotros hicimos todo el esfuerzo por tenerlo en el programa y fuimos hasta la escuela y entrevistamos a Wesley y entrevistamos a sus compañeros de equipo. Y una de las cosas que pudimos ver, que pudimos destacar, de hecho, era la calidad de líder que era Wesley, que es Wesley y que lo sigue demostrando, lo volvió a demostrar con esto que está ocurriendo. Wesley es un joven muy elocuente, muy inteligente, un joven comprometido con el deporte y comprometido con hacerle saber al mundo, empezando por aquí por Puerto Rico, que aquí en las escuelas públicas se puede jugar baloncesto y los esfuerzos que ellos mismos, los jugadores, han tenido que hacer para tener la posibilidad de estar en el ojo público en términos deportivos y tener las oportunidades universitarias que otras escuelas privadas tienen muy, muy por encima de las escuelas públicas. Y ese es Wesley Vélez. Pero Wesley recibió una beca de la Universidad de Puerto Rico en recinto de Utuado para jugar allá y Wesley como tiene tantos seguidores en las redes sociales a raíz de ese momento, ese momento que les dije donde denuncia o llama la atención de la poca visibilidad que las escuelas públicas tienen en términos deportivos, Wesley va a distintas canchas, practica, hace su rutina de entrenamiento y pone su teléfono o su cámara y lo pone en sus redes sociales y lo ha hecho en varios puntos de la isla. Y como él estudia en Utuado pues fue a la cancha del sector Campo Alegre y ahí estaban sus rutinas de baloncesto cuando en uno de sus movimientos de estiramiento que eso se estila regularmente en el baloncesto donde los jugadores se reguindan del aro para estirarse, el canasto se le cayó encima. y un accidente horrible que le causó serias lesiones en su cabeza, en su cuello, en su cara, en su cuerpo y que sabemos que en el 2014 en Guayama ocurrió un evento similar que le costó la vida a un joven de 22 años. Pues este señor, el alcalde PNP de hecho de Utuado Jorge Pérez Heredia básicamente ayer en el programa de Lenin responsabilizó a Wesley porque Wesley tenía una cancha una propia y con todos los equipos y tabloncillos en la universidad que le pudo haber utilizado que Wesley que es de Bayamón pudo haber utilizado cualquier cancha entre Bayamón y Utuado y no tener que ir a la cancha del municipio que tiene los canastos asesinos. Señor Jorge Pérez Heredia si algo positivo ha salido de esto es que usted ha sido desenmascarado como insensible y como un administrador que le importa poco las facilidades deportivas de su municipio y que pues Wesley debió haber ido a Bayamón por irresponsabilidad de este señor y este señor va a correr de nuevo para esa silla de Utuado y que pues quede claro quién es este señor que está ahí y que esto son cosas del destino no es responsabilidad del municipio inspeccionar sus canchas también trató de justificar que esos tubos que estaban aguantando esos canastos perdónenme se me olvida la parte yo creo que más importante que hace 30 años que esa cancha más de 30 años que esa cancha está construida nunca se había inspeccionado él lo admitió en el programa nunca desde que se hizo no hemos inspeccionado pero es culpa de Wesley por haber ido a esa cancha este justifica que esos tubos los tubos que agarran el canasto pues tienen parte de ese tubo está debajo de la tierra y el tubo si no tiene corrosión arriba pues no te deja saber no necesariamente puedes ver que hay un problema estructural en el canasto en la parte que está debajo de la tierra y que pues eso no se ve es culpa de Wesley dice Jorge Pérez Heredia por favor ponganlo en la nevera ¿quién es este señor? Jorge Pérez Heredia alcalde de Utuado responsable de las facilidades públicas del municipio entre todo lo que implica ser alcalde entre ellas la cancha del sector Campo Alegre de Utuado donde cayó el canasto encima de Wesley Vélez jugador atleta estudiante atleta de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Utuado Wesley vuelve a demostrar la calidad de líder que es al ir público con este accidente al no temerle a las consecuencias quizás y ya vemos que si están bien fundadas si tiene algún temor porque miren lo que el alcalde dijo ayer públicamente al compañero y el colega Lenín López que no pudo ocultar su disgusto y le dejó saber bien claro y con todas las letras que está mal es usted alcalde y nosotros reafirmamos eso secundamos al compañero Lenín López usted está mal señor alcalde usted está mal bueno voy con ustedes buenas tardes David Velasquez saludo el profesor de análisis gracias yo el profesor wow Griselia de Vázquez un abrazo grande que bueno que estás con nosotros Javier González está gozando con los medios de Nueva York ese es el tema hoy vamos a hablar de los Messi del baloncesto superior nacional femenino no hay mucho más que buscar por ahí también está Melaza saludo un abrazo gracias por estar con nosotros Erick Alfonso llegó el ateniense mayor esas ateniense están clasificadas están clasificadas por ahí quien más Pilar dice que barbaridad que tipo este el alcalde de Utuado no puedo con personas de esa calaña ahí la tienen está clarísimo miren esto no es ahí está ahí está el video está publicado en nuestra página de Bonita Radio lo pueden ver los que no lo han visto vamos a ver si los Yankees no bailan los bates en postemporada como prácticamente ha pasado en estos últimos 14 años dice el hispanista Plebeyo gracias por traernos esta memoria es verdad que nosotros aquí traemos el contexto histórico y usted lo acaba de hacer pero gracias un abrazo hispanista Plebeyo David Velasquez es alcalde es sinónimo de canalla incompetente e insensible que admitió que la cancha nunca se había inspeccionado de su construcción no mostró empatía con el joven y su familia ahí están ahí los tienen con nombre y apellido el 5 de noviembre son las elecciones recordándole nada más para que lo pongan en su calendario bueno otro tema antes de empezar con la Grandes Ligas es en el tema de Grandes Ligas pues ayer supimos que falleció el legendario y controversial jugador ex jugador de béisbol de Grandes Ligas Pete Rose 83 años de edad este señor y les voy a decir algo yo vengo con un proyecto nuevo esta tarde que se llama les voy a les voy a poner a la imagen ahora porque volví y no mandé la imagen en el ajoro de empezar el programa pero la estoy enviando ahora y la estoy recibiendo ahí tienen a Pete Rose legendario jugador de Grandes Ligas que tan legendario fue su carrera en el terreno como jugador como ha sido como fue la controversia que rodeó su su carrera Pete Rose no es no es cualquier jugador señoras y señores Pete Rose tiene tres de los récords más importantes diría yo eeeh imbatibles tal vez empezando por el récord de hits yo les estaba yo les he hablado aquí anteriormente que Pete Rose que de perdónenme me me drabé pero yo les he hablado aquí anteriormente que si usted si hay un jugador de béisbol que conecta tres mil tres mil hits tres mil imparables es bien probable que vaya para el salón de la fama estamos hablando de un jugador especial el que batea tres mil hits cuando usted tiene un jugador que batea tres mil quinientos hits está muy por encima de ese de ese corillo de poco que componen el corillo de gente que han bateado tres mil hits en su carrera si usted llega a cuatro mil hits hay dos Tyco y Pete Rose lo primero que le viene a la mente Pete Rose conectó sesenta y cinco hits más de lo que hizo Tyco y terminó con cuatro mil doscientos cincuenta y seis hits cuando yo les digo que si usted batea tres mil hits usted es un hall of fame Pete Rose batió mil doscientos cincuenta y seis hits adicionales a esos tres mil además de ese récord de hits Pete Rose también es el líder absoluto en la historia de juegos jugados en las grandes ligas tuvo veintitrés temporadas y jugó tres mil quinientos sesenta y dos juegos adicional a eso Pete Rose también es el líder de todos los tiempos en turnos al bate con catorce mil catorce mil sesenta y tres turnos diecisiete juegos de estrella jugador más valioso en el mil novecientos setenta y tres de la liga nacional jugador más valioso de la serie mundial del mil novecientos setenta y seis ganó tres series mundiales con los rojos de Cincinnati fue manager también de los rojos de Cincinnati desde el año ochenta y cuatro desde los años ochenta y cuatro hasta el año ochenta y nueve se desempeñó como jugador coach en la temporada del ochenta y cuatro ochenta y cinco y ochenta y seis lamentablemente Pete Rose se conoció más particularmente a las generaciones más jóvenes como el jugador que fue suspendido de por vida por apostar en el béisbol y yo voy a hablar de esto más profundamente esta tarde y miren les voy a anunciar que traigo este proyecto nuevo déjeme arreglarlo aquí un poquito y va a ser un proyecto es un proyecto de opinión deportiva y se llama el upper de row para los que no saben mi apodo es row r o u toda mi familia mis amigos me dicen row y aquí viene esto esta opinión deportiva el upper de row y aquí yo voy a a desahogarme o a dar mi opinión en distintos puntos deportivos y esta tarde voy a esto debuta tiene su premiere esta tarde y el tema es Pete Rose y la posibilidad del salón de la fama para él si es justo o es injusto una conversación de cinco o diez minutos en torno a Pete Rose su impacto en el béisbol y si ahí fue o no ha sido una injusticia el hecho de que no esté en el salón de la fama así es que eso es esta tarde pendientes a bonita radio como a las tres de la tarde venimos con el upper de row debutando aquí en bonita radio pónganlo en la nevera por ahí entonces quien más está Javier González dice David Velasque dice día triste perdón Javier voy ya mismo contigo día triste en el deporte fallecieron Pete Rose y Dikembe Motombo yo voy a hablarle de Dikembe Motombo mañana me pareció que Pete Rose en términos del tiempo que tenemos pero Dikembe Motombo también merece su espacio en el programa en este programa y mañana vamos a hablarle de Dikembe Motombo Dikembe Motombo fue un jugador que sobresalió en términos defensivos en la NBA pero lo que hizo fuera de la cancha es lo que hace a Dikembe Motombo legendario y vamos a hablar un poquito de él mañana así que pongo en la nevera Javier dice Pete Rose será sin duda una figura prominente en la historia del béisbol de Grandes Ligas jugador de excelencia sin esteroides y su lamentable suceso luego de su carrera fue grande entre grande vamos a hablar de eso ya mismo en el Opel de Rob esta tarde por lo de la nevera dice María Rodríguez Caloca saludos tarde pero seguro David dice irónicamente Tyco está en el salón de la fama y a Pete Rose no lo dejaron entrar ni tan siquiera permitieron que lo nominaran dice David Pilar dice increíble que todo lo que logró Pete Rose se borrara por su problema de apuesta con su problema de apuesta bueno ya lo saben miren ahorita a las 3 de la tarde venimos con el Opel de Rob ponlo en la nevera opinión deportiva un nuevo un nuevo espacio aquí en Bonita Radio tal como lo tiene Carmen Enid saben que tienen ese espacio que esta mañana estuvo que dice yo pensando acá pues esto es más o menos lo mismo pero desde el punto de vista deportivo y más opinionado es que los espero a las 3 de la tarde a todos ustedes a las 3 si no va a estar ahí y compartan lo que es lo más importante bueno ahora si vamos a hablarle a la grande liga Javier González está gozando Javier González está de pláceme Javier González debe estar insoportable le voy a decir ayer los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta se fueron a extra innings en la temporada no en los juegos en la temporada porque se supone que ayer lunes todo el mundo descansara pero como los juegos de estos equipos los dos juegos en la serie de estos dos equipos la semana pasada no se pudieron llevar a cabo por culpa del huracán Helén o Helín como le dicen allá en el norte pues los juegos se tuvieron que reponer ayer y fue un doble juego lo que tenía que pasar es que pues tenían que ganar los dos equipos tenían que ganar al menos un juego de esos dos juegos que hubo ayer en el caso de que uno de los dos equipos barriera o sea que ganara los dos juegos del doble juego de ayer pues entonces Arizona los Diamondbacks clasificaban si dividían juegos pues se eliminaba Arizona pues se eliminó Arizona porque dividieron juegos ahora el juego número uno era el juego que ambos equipos tenían que ganar y lo demostraron en el terreno que no iban a claudicar vamos para adelante vamos no vamos a perder no nos vamos a quitar no lo vamos a dejar para el otro juego lo vamos a hacer ahora de hecho el juego cuando se acaba el juego cuando se acaba los equipos estaban los dos equipos estaban muertos de cansado primero que llevan 10 días jugando sin parar eso es lo primero segundo el juego fue emocionalmente y físicamente exigente pero el que cambió todo el que cambió todo fue Francisco Paquito Lindon aquí está el momento en la novena entrada les voy a poner eso y se los voy a remover porque quiero primero hacer embocadura para que ustedes vieran que fue lo que pasó ahora les voy a contar la historia del juego el juego lo ganó el equipo de los Mets 8 carreras a 7 8 a 7 juegazo pero esto fue un clásico instantáneo este juego se puede ver usted puede invitar gente a su casa y poner en su televisor y le hace comida todos los días a ver ese juego a la gente que lo aprecia y lo van a disfrutar fue un juegazo entrando a la octava entrada en la octava entrada los Bravos iban ganando el juego 3 carreras a 0 3 a 0 los Mets parecían que iban que iban de camino a la derrota 3 a 0 pero llegó a la octava entrada y les voy a contar mientras le pongo aquí la imagen de Paquito Lindor Taylor de los Mets pega un doble después de eso Álvarez viene y pega otro doble y Taylor la anotó estos son los Mets en la octava 3 a 1 el juego después vino Marte y pegó un sencillo Álvarez adelantó a tercera después vino Paquito Lindor pegó un sencillo y Álvarez anotó Marte adelantó a segunda después vino Iglesia y pegó un sencillo Marte anotó y Paquito fue a tercera Vientos conectó de sacrificio y Paquito anotó Iglesia se robó la segunda Nimo se fue para la calle impulsando a Iglesias dos carreras más y la entrada acabó seis carreras a tres a favor de los Mets pero eso no acabó ahí porque Atlanta en la misma situación que está en los Mets hay que ganar se respondió en la baja de la octava entrada White a White le dieron un bolazo después vino Diannaut y pegó un sencillo que adelantó a White a tercera después vino Orchela y adelantó a Diannaut a segunda base con un sacrificio después vino Kelenic y pegó un sencillo dentro del cuadro y White anotó después Harris recibió base por bola y Alvis conectó un doble y entraron tres carreras en esa jugada y los Bravos se fueron adelante siete a seis entrando a la novena entrada y ahí llegó Marte Marte pegó un sencillo y llegó Paquito Lindor y buenas tardes gracias por venir honrón de dos carreras ocho a siete el marcador y después vino Sugar Díaz que había entrado en la entrada anterior de hecho Sugar lanzó uno y dos tercios de entrada permitió tres hits le hicieron dos carreras pero ponchoado Sugar Díaz acabó el baile para el equipo de los Mets y los Mets clasificaron a la postemporada Javier González lo ha dicho aquí en este chat muchas veces Ricky Arrillaga que es fanático de los Bravos licenciado Ricky Arrillaga que me acompaña a veces a hacer análisis del baseball lo ha dicho en muchas ocasiones Paquito Lindor es una super estrella que no no le han dado el brillo que sabemos que merece recuerden que Paquito estuvo la semana pasada estuvo 10 días fuera con un dolor de la espalda y él mismo admitió que cuando él regresara a jugar lo iba a hacer con dolor ayer no solamente Paquito impulsa una de las carreras en la racha de carreras que hicieron en la octava no solamente Paquito saca el honrón para irse adelante definitivamente el equipo de los Mets y enviar ese equipo entonces a la postemporada Paquito fue la espina dorsal de ese de ese equipo de los Mets durante toda la temporada Paquito Lindor tuvo 152 juegos en esta temporada jugó en 152 tuvo solamente esos 10 juegos al final de la temporada con ese dolor de espalda fuera 169 hits 39 dobles un triple 33 horrones 91 carreras empujadas 56 bases por bola 127 ponches se cogió 127 ponches pero eso es parte de la cosa eso es parte de la cosa 29 bases robadas se quedó a una de otra temporada de 30 a 30 con un promedio de 273 y fue el jugador que no solamente da ese jorrón es el que agarra la bola y tira primera para el tercer out del juego y adelantar ese equipo de los Mets que como bien han dicho muchos de los expertos no se supone que hayan llegado tan lejos y no solamente eso como empezaron el equipo empezó horrible no se acuerdan cuando estábamos hablando de la situación de Jorge López que el análisis se dio dentro de ese exabrupto que tuvo o la malinterpretación también que hubo de las palabras de Jorge López pero ahí lo que pudimos ver en ese momento fue que ese equipo tocó fondo y que a raíz de todo lo que ocurrió en ese juego donde Jorge López dio las declaraciones que la sacaron de contexto Paquito Lindo se reunió con todos sus compañeros de equipo y dijo tenemos que buscar la manera de salir del hoyo donde estamos no podemos bajar más de lo que estamos ya y el equipo empezó desde ese punto desde ese momento el equipo empezó a ganar a lucir mejor a verse más alegres en el terreno y los Mets hicieron ayer algo impresionante lo que hicieron los que saben saben que cuando uno está en el hoyo de la manera que estuvo el equipo de los Mets en una temporada de 162 juegos con pocos espacios en la postemporada lo que lograron los Mets de Nueva York ayer fue respetable y cuando uno considera que Paquito Lindor fue el motor de ese esfuerzo pues mucho orgullo para nosotros acá en Puerto Rico pero tiene que tiene que elevarlo al estatus donde yo creo que debe estar en relación a todas las otras estrellas de la Grandes Liga Paquito Lindor es la superestrella de los Mets de Nueva York es la superestrella como lo es Aaron George es la superestrella como lo es Shoji Otani es la superestrella del equipo usted puede hacer las comparaciones jugador por jugador pero cuando hablamos de jugadores que son claves para el éxito de su equipo sin duda alguna Paquito Lindor es la clave de ese equipo de los Mets de Nueva York y ahora van a la postemporada el segundo juego del Double Header lo ganó el equipo de Atlanta tres carreras a cero Paquito Lindor no jugó ese juego lo descansaron Atlanta entonces al ganar ese segundo juego pues clasifica clasifica a la postemporada y dejaron a los Diamondbacks de Arizona afuera ahora que pasa pues ahora empiezan las series y estoy esto es tomé esa imagen de la página de ESPN porque no me daba tiempo a crearle una imagen exclusiva para eso pero lo tendremos para el futuro sin duda alguna aquí están las series de postemporada lo que se conoce como las series de Wild Cards los Tigres de Detroit empiezan hoy a jugar contra los Astros de Houston los Astros ganaron la división oeste de la liga americana sin embargo los Astros de Houston son el récord más malo entre los que ganaron las divisiones por lo tanto tienen que jugar la serie de Wild Cards y les toca jugar contra otro equipo que yo les han sido fenomenales en las últimas dos semanas es más en el último mes y medio los Tigres hicieron el gran esfuerzo de recuperarse para clasificar esta postemporada así que los Tigres y los Astros empiezan esta tarde los Reales de Kansas City visitan a los Orioles de Baltimore de nuestro amigo Benjamín Rivera los Orioles entraron a la postemporada siendo el mejor equipo en el Wild Card de la liga americana los Reales llegaron en la segunda posición o ahí en la tercera no me recuerdo bien pero es irrelevante es importante sí porque se cruzan tuvieron que haber llegado segundo si no me equivoco no no llegaron llegaron terceros no llegaron segundo perdón olvídense de esa parte pero los Orioles van a jugar con los Reales los Orioles como les dije ganaron el comodín de la liga americana primero entre los que clasificaron de esa manera por otro lado los Mets tienen que jugar con los cerveceros de Milwaukee que al igual que ellos nadie los ponía clasificando pero ahí están y lo hicieron ganando la división central de la liga nacional ponga eso en la nevera y los cerveceros le han ganado la mayoría de los juegos al equipo de los Mets esta temporada ponga eso en la nevera importante entonces los bravos de Atlanta juegan con los padres de San Diego la otra serie esas son las series de Wild Card quienes están allá esperando en el otro lado pues en el otro lado están esperando el equipo de los Yankees de Nueva York como yo se los había adelantado y cuando yo digo que están en el otro lado esperando es que están esperando los resultados de esta serie para saber cuáles son sus oponentes en la serie de división de cada una de las ligas pues los Yankees de Nueva York que ganaron la división este de la liga de la liga americana también tienen allá tienen la ventaja porque fueron el mejor récord de la liga de la liga americana en este caso con 94 y 86 entonces los otros que están esperando son los guardianes de Cleveland que ganaron la división central de la liga americana con marca de 92 y 69 los que ganen las series entre los Astros y los Tigres y los Reales y los Orioles pues enfrentarán a los guardianes de Cleveland y a los Yankees de Nueva York en el otro lado o en la liga nacional como les dije pues entonces ahí tienen lo que está ocurriendo en las series que ya les mencioné pues están los Phillies de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles y Quique Hernández y Jorge Otari esperando también por esos resultados así es que estamos en el momento de llegó octubre y en octubre se juega post temporada del béisbol de las grandes ligas y ahora también ya mismo final de mes arrancamos con la liga de béisbol profesional Roberto Clemente en Puerto Rico así es que hay béisbol para rato póngalo en la nevera y como les había dicho este no solamente hay béisbol pero es el mes donde los Yankees Nueva York consuman su campeonato número 28 que yo solo había adelantado y los cangrejeros de Santurce comienzan su carrera campeonil 2024-2025 y su carrera campeonil del Caribe 2025 póngalo en la nevera ok ya estamos en octubre yo vengo diciéndolo de bien temprano en el año verdad así es que póngalo en la nevera póngalo en la nevera ah eso se le suma que ya mismo también es el campeonato de las cangrejeras de Santurce en el baloncesto superior nacional femenino y se unen a las cangrejeras de Santurce en el bolígol superior femenino como campeonas nacionales así es que póngalo en la nevera cangrejeras 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 y Yankee creo que quedó claro ok muy bien Lindor es otra cosa dice Pilar Gómez estoy como perro con dos rabos dice Javier González con los Mets de la mano de Lindor para San Octubre exactamente grande fue ese momento que juegazo fue un juegazo la verdad David dice felicidad de Javier imagination una imaginación de una serie mundial entre los Mets y los Yankees parece imposible pero no lo es ya hubo un Subway Series en un momento dado seguro que sí imaginas imaginas quiso decir David Velázquez que más dice por ahí los Mets tienen como la cara del equipo por encima de Pete Alonso la mejor primera base dice Melaza David dice como hubiese dicho el inolvidable Helios Castro qué bueno es o qué bravo es exactamente Javier dice lo que hizo Paquito es sin duda actuación de jugador más valioso desempeño según el rol en el equipo eso es una eso es una gran conversación Javier qué jugador es más valioso el que produce las estadísticas más impresionantes o el que más aporta al éxito del equipo pero ahí es debatible también porque si hablamos entre Shoji Otani y Paquito Lindor pues las ejecutorias de Shoji Otani evidentemente aportaron el éxito de su equipo son el mejor equipo de la liga nacional pasaron a la postemporada habrá que ver cómo cómo todo eso influye en las votaciones pero el récord de Shoji Otani me parece que el peso es demasiado cuando usted va a hacer esa consideración o sea yo les voy a ser bien honesto si la papeleta para jugador más valioso llega a mi mesa a mi escritorio yo voto por Shoji Otani porque aquí hay algo importante primero uno tiene que ser objetivo y si bien es cierto que Paquito Lindor hizo algo extraordinario lo que logró Shoji Otani en términos de colocarse en un tal como lo hizo Pete Rose en su momento en los libros de la historia y el hecho de que puede abarcar lo mismo que hace lo mismo que hizo Paquito Lindor poder con estrategia y rapidez que eso es importante reconocer que cuando usted batea 30 honrones y se roba 30 bases como lo hace Paquito Lindor y que estuvo a una base robada para hacerlo nuevamente este año usted está demostrando que usted tiene poder en el bateo y usted tiene estrategia y rapidez en sus piernas que son cosas que están quizás en polos opuestos en términos de la percepción de la persona que está viendo el toletero no es rápido y el que es rápido no es toletero necesariamente eso es lo que la percepción de hecho equivocada que hay porque por ejemplo Baribons sabemos todas las controversias con Baribons pero Baribons era un jugador de poder y rapidez particularmente cuando jugaba con Oncler después vimos que creció un poquito y ya no era tan rápido pero ahí estamos en el caso de Choji Otani eso del 30-30 que es algo impresionante que lo logren jugadores y como Paquito que esté a punto de lograrlo en varias ocasiones en más de una temporada Choji Otani lo hace 50-50 50-50 a mí me parece que es demasiado peso demasiado peso lo que hizo y además el juego que tiró para lograrlo tres honrones los dos dobles de 6-6 o sea fue no podemos llegar a esas conclusiones con un solo juego pero ahí está Choji Otani yo creo que es demasiado pesado lo que logró esta temporada para que no le den el jugador más valioso ahora si no se lo dan a Choji Otani se lo dan a Paquito Lindor bueno es santo y bueno que venga para acá muy bien lamentablemente Rodrigo tiene razón dice David Velasquez los gloriosos yanquis sin ñ vienen a hacer historia dice que bien Criselia gozando porque yo me pegué el micrófono a hablar bueno antes de continuar recuerden amigos y amigas que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta de tu lado siempre la cooperativa Manuel Seno Gandía solidez y futuro y por buen vecino café ahí en la avenida Hostos en Ato Rey gracias a ellos por siempre estar con nosotros y ustedes gracias por estar ahí siempre conectados a Bonita Radio sigan compartiendo para que nuestras audiencias sigan creciendo que de hecho estamos creciendo rápidamente aquí en YouTube por favor si usted está aquí comparta nuestro contenido es lo más que nos ayuda dele like comente eso es lo mejor que puede hacer por nosotros también si quiere y puede hacer donaciones lo pueden hacer aquí mismo en el chat en el super chat de aquí de Bonita Radio de nuestros programas ahora mismo lo puede hacer puede hacerlo también cuando no estamos en el aire puede entrar a nuestro canal de YouTube y puede hacer donaciones ahí directamente también puede ir a nuestra página de internet donde está la última entrega de Carmen meganita severo de esta mañana y las donaciones y los permisos que ha habido si no la ha leído la entrega de esta mañana vaya a bonitaradio.net y léala allí puede hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede ir a TH Móvil en sección de negocios nos puede encontrar como Bonita Radio en Sin Fines de Lucro a la Fundación Periodismo 21 también puede enviar cheques y giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 a la dirección que siempre damos al principio y al final de todos nuestros programas bueno seguimos entonces último tema Banocesto Superior Nacional ya está a ley de nada se acaba esta semana ¿sabes? esos son los resultados del sábado y domingo juegos que hubo este fin de semana las cangrejeras le ganaron a las ateniense 79 a 74 Erick Alfonso lo siento mucho las explosivas perdón las atléticas de San Germán se los vengo se los vengo diciendo Criselia de Basque se los vengo diciendo ojo con las atléticas y vamos a hablar ya mismito de cómo está la tabla de posiciones porque está caliente caliente pero se los vengo diciendo el equipo de las atléticas 97 a 80 le ganó al equipo de las explosivas el equipo de las ganaderas de Atillo le ganó a las patriotas del Ares 73 a 60 y las gigantes detuvieron a ese equipo de las atléticas el domingo 82 a 74 esos fueron los juegos del sábado y domingo ahora vamos a hablar de los juegos de ayer y yo quiero empezar con el juego de las gigantes que aquí hay otro error que yo cometí las gigantes le ganaron a las patriotas no a las atléticas ven que el logo de las patriotas está bien pero el nombre está mal ese es Rodrigo Terogoico director productor de contenido de Bonita Radio así que le envían las reclamaciones a Rodrigo Terogoico 67 a 63 fue la victoria de las gigantes sobre el equipo de las patriotas del Ares este fue el juego del apagón que se que lo se lo concluyeron ayer el juego del apagón se acuerdan que estaban allá jugando en un Ares y se fue la luz en toda esa área de Atillo Utuado el Ares pues ese juego estaba en el segundo parcial quedaban 7-28 el equipo de Carolina iba ganando pues ayer se concluyó ese juego se jugó todo el tiempo que faltaba 67 a 63 la victoria del equipo de las gigantes Tiana Muldrow fue la mejor con 22 puntos y 19 rebotes Sara Dickey con 16 puntos Kiara Leslie 13 puntos y 10 rebotes con 6 asistencias por el equipo de las patriotas Calvin Landrum fue la mejor con 15 puntos 4 rebotes y 8 asistencias y Maraya Pérez 15 puntos 19 rebotes en la derrota del equipo de Lares mirando las estadísticas ese equipo de las gigantes tiró para un 41% de 70-29 el equipo de las patriotas tiró para un 28% de 66-19 bien bajito ese porciento de tiros de campo de la línea de 3 puntos 26% para Carolina de 23-6 el equipo de las patriotas tiró para un 29% de 24 intentos metieron 7 los tiros libres Carolina fue 7 veces a la línea metieron 3 para un 42% el equipo de las patriotas fue 20 veces a la línea metieron 18 para un 90% que eso es buenísimo pero no fue suficiente 49 rebotes para Carolina 42 para las patriotas 19 asistencias para Carolina 12 para las patriotas 7 cortes de balón para Carolina 10 para las patriotas también dieron 3 tapones ninguno se le registró a Carolina y las pérdidas de balón 16 para Carolina 12 para las patriotas aquí podemos ver claramente que el equipo de las patriotas el problema que tiene es en la en la ejecución ofensiva en poner el balón en el canasto tienen los intentos tienen el espacio pero no meten el balón y eso práctica 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 sin embargo el tiro libre 90% nos encanta ver eso ahí estuvieron también dominaron en la defensa con excepción de los rebotes que eso es importante pero dominaron en los cortes de balón estuvieron activas en la en la en los tapones debajo del canasto y ahí estuvieron estuvieron ahí compitiendo contra las campeonas perdieron ese juego por 4 puntos así que ya mismo vamos a la tabla de posiciones y vamos a ver los efectos de ese juego también ayer las pollitas de Isabela dieron un palote y le ganaron en un juegazo a las atenienses de Amaraty 91 a 89 la mejor por el equipo de Isabela Naomi Davenport 19.8 rebotes Leiliani Correa 19.5 rebotes Diana Wilson 17.13 rebotes 6 asistencias Mikaela Pivek 17.9 rebotes 6 asistencias en la victoria de Isabela por el equipo de las atenienses de mi amigo Erika Alfonso Druna Edwards 30.8 rebotes 6 asistencias Kayla Hilaire triple doble 14.10 rebotes 10 asistencias esa es la armadora nativa del equipo de las atenienses India Pagan 14.6 rebotes y Nicolet Gilday 12.6 asistencias en las estadísticas de este juego las pollitas de Isabela tiraron un 43% de campo de 79 tiros metieron 34 el equipo de las atenienses tiraron 77 y metieron 36 en la línea de 3 puntos la diferencia del juego se fue aquí 31% para las pollitas de 32 intentos metieron 10 el equipo de Manatí tiró 29 y metieron 6 usted hace la multiplica la diferencia de 4 canastos que metió las pollitas sobre el equipo de Isabela en el canasto de 3 son 12 puntos de diferencia y el juego se acabó por 2 así que usted puede identificar dado lo cerrado que fue todo y lo van a ver que ahí está puede estar la diferencia en esos canastos de 3 que no metió el equipo de las atenienses en el tiro libre el equipo de Isabela fue en 18 ocasiones metieron 13 el equipo de Isabela de 12-4 para un perdón el equipo de Isabela tiró 72% debo decir y el equipo de las atenienses tiró para un 91% de 12-11 no de 12-4 de 12-11 91% entonces los rebotes los dominó Manatí 48-40 las asistencias salsa Manatí dio 28-16 los cortes de balón fueron para Isabela 10-7 los rebotes 3-1 perdón los tapones 3-1 a favor de Isabela y las pérdidas de balón 14 para las atenienses 8 para las pollitas y aquí entonces podemos observar que las pollitas de Isabela dominaron en los puntos de Tenovers 16-7 las segundas oportunidades las dominaron 13-6 donde único fue mejora en las atenienses en esas estadísticas específicas fue el banco de las atenienses superó al banco de las pollitas 11-6 pero es juegazo juegazo para el equipo para ambos equipos pero gran victoria para el equipo de las pollitas que era sumamente necesario que ganaron por otro lado las explosivas de moca le ganaron a las ganaderas de Atillo 64-63 fíjense lo cerrado que está en los juegos esto no es chiste por el equipo de las explosivas hacia Taylor fue la mejor con 17 puntos y 11 rebotes Leiga Brown 15 puntos 4 rebotes Alexis Jennings 12 puntos 10 rebotes y Hillary Martínez con 12 puntos 8 rebotes y 7 asistencias por el equipo de las ganaderas Adrienne Goldbold fue la mejor con 24 puntos y 15 rebotes Naomi Hernández Sánchez 14 puntos Okako Adika 12 puntos y 10 rebotes y Christian Spoliard con 10 puntos las estadísticas de este juego de ayer entre las explosivas y ganaderas las explosivas tiraron para un 40% zumbaron 61 canastos metieron 23 o 25 perdón el equipo de las ganaderas tiraron 62 veces metieron 21 de la línea de 3 puntos el equipo de las explosivas con un 22% de 22.5 las ganaderas de 19.4 para un 21% en el tiro libre las explosivas fueron 16 veces y metieron 9 para un 56% las ganaderas fueron 20 metieron 17 para un 85% también las ganaderas dominaron los rebotes 42 a 39 pero las asistencias fueron para Moca 19 a 10 los cortes de balón ambos equipos bien activos en los cortes 15 para las explosivas 14 para las ganaderas un tapón para Moca ninguno se les registró a Atillo y las pérdidas de balón altísimos ambos equipos detrás de esos cortes de balón que cada uno produjo 23 pérdidas para el equipo de las explosivas 21 para el equipo de las ganaderas los puntos de Tenovers empates ambos equipos a 26 las segundas oportunidades fueron para Atillo 14 perdón 15 a 9 y el banco de Atillo fue mejor que el de las atenenses 8 a 1 sin embargo ahí está el esfuerzo de ese dúo de Asia Taylor y Alexis Jennings es un hueso bien difícil derroer con esos resultados miren como está la tabla de posiciones entrando a la última semana de acción ya están clasificadas y lo ven ahí en pantalla que tienen una flechita verde al lado las cangrejeras claro que sí seguro que sí las gigantes campeonas nacionales las ateniencias de Erika Alfonso las montañeras de Morovi y las explosivas de Moca ya están adentro pero fíjense en los récords de las últimas 4 posiciones todas tienen marca de 5 victorias y 10 derrotas y a todas les falta un solo juego son 16 juegos son 16 juegos están empates entran las mejores 8 se queda solamente un equipo fuera ¿cuál va a ser? bueno miren este es el calendario de la semana ya esas dos primeras fechas esa primera fecha se jugaron que son los resultados que dimos hoy ahora esta noche Morovi juega con Santurce esto es un juego de trámite ambos equipos ya están clasificados pero entonces mañana martes perdón mañana miércoles Santurce y Carolina otro juego de trámite Manatí en Atillo y Moca en Isabela para Atillo y para Isabela hay que ganar no pueden perder ninguno de esos dos equipos no hay mañana y entonces el jueves se juega en los últimos dos juegos de la temporada San Germán en Lares y eso va a ser un juego de clasificación por lo en la nevera y Morovi en Carolina que va a ser de trámite repito así está el baloncesto superior nacional femenino entrando la última semana cuadruple empate con tres posiciones disponibles repito cuatro equipos empatados tres posiciones disponibles para la post temporada así están las cosas los que quieran y los que puedan pueden pasar hoy por el coliseíto Pedrín Zorrilla que ahí voy a estar viendo a las cangrejeras de Santurce jugar repito Santurce contra Morovi juego de trámite ambos equipos ya están clasificados es uno de los dos juegos que le queda al equipo de Santurce y a Morovi último juego de la temporada bueno repito ya están clasificados ahí voy a estar los que pueden llegar pues lleguen y nos conocemos si no nos hemos conocido bueno me fui dice David Velas que he comprobado la liga de baloncesto femenino está mejor y más impredecible que en muchos años yo estoy de acuerdo contigo y lo veíamos venir y fíjense que esta temporada la temporada es corta yo considero que es una temporada muy corta y hay que trabajar para alargarla y compensar justamente a las jugadoras para alargarla eso es lo ahora como es una temporada muy corta el efecto de que los equipos van algunos equipos empiezan acá y otros equipos empiezan acá en términos de su nivel pero eso va se va se va acercando esos equipos se van acercando mientras va pasando la temporada mientras más juegan juntas mientras más practican pues la temporada es muy corta y aunque el efecto lo hemos visto quizás llegar allá pues van a tener que clasificar y seguir jugando en la post temporada para seguir mejorando pero en efecto sabíamos que en términos de talento las jugadoras y de la manera que están distribuidas en los equipos las novatas que se estaban que se integraron a cada uno de los equipos la mejoría que muchas de estas jugadoras que ya llevan dos o tres cuatro años en la liga han exhibido más lo consecuente que ha sido el juego de baloncesto femenino en el país y en el mundo donde participan muchas de estas jugadoras sabíamos que íbamos a tener una temporada de muchísimo más nivel y de muchísima muchísima más competencia y mirando esta tabla de posiciones yo creo que no debe caber la menor duda de ese nivel con excepción de las cangrejeras pero yo también se los había dicho que no no debe haber sorpresa con excepción de ese equipo de las cangrejeras que a pesar de haber tenido juegos que pudieron haber perdido y quizás debieron haber perdido supieron sacar esos juegos no quiere decir que ese récord que tienen es demostrativo del nivel de competencia que enfrentaron muchos juegos bien bien cerrados están en esas 12 victorias pero mirando entonces miren a Carolina las ateniense la montañera las explosivas y las cuatro equipos que están abajo miren lo cercano que está todo estamos en un final de película de la temporada así es que última semana del baloncesto superior nacional femenino hasta aquí yo llego este ha sido el programa más de una milla para hoy martes primero de octubre 2024 regresamos mañana a las 12 del mediodía con más acción deportiva no se olviden Carmenenita acevedo regresa esta tarde a las 5 de la tarde en que palo es noticia y usted no se la puede perder mucho que está pasando si es que pendientes a Carmenenita acevedo hoy a las 5 que palo es noticia nos vemos mañana que tenga excelente tarde buen provecho chao este programa fue traído a ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 y de radio esto no es un cuento esta es la verdad